Hoy hacemos una pieza, hoy hacemos una pieza En la tierra cantamos, con vosotros celebramos Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, al cordero Que vive para siempre, hoy hacemos fiesta Hoy hacemos una pieza Unidos cantamos, con vosotros celebramos Fiesta, hoy hacemos una pieza En la tierra cantamos, con vosotros celebramos Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, al cordero Que vive para siempre, hoy hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra, en la tierra, cantamos en la tierra En la tierra cantamos, nosotros celebramos Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡Vamos, brindásele! Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡Vamos, brindásele! Con olio de alegría me he surgido Con gozo y con pandero avanzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre alabaré Con el pandero Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey de Islael Aleluya Dígale conmigo esta hermosa hora Ya se oye chocar En los cielos se oirá Porque asomada Él está llamando Ya se oye chocar En los cielos se oirá Porque asomada Él está llamando Como dice la iglesia en esta hora Y ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Esperándote que está tu novia Ven, Señor, y ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Ven, 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 ven Yo quiero más de tu gloria, más de tu poder Yo quiero más, 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 más Yo quiero más, Señor, más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Yo quiero más, 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 más Yo quiero más, Señor, más de tu poder Y me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré con paz Él se ha llevado todo mi dolor Me he hecho un líder, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré tu paz Me he hecho un líder, y así como David avanzaba, y así como David avanzaba Así como David andaba, así como David fluía en su presente Así como David, así como David avanzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré tu paz Él se ha llevado todo mi dolor Como si te ha sido mi hermano, me gozaré, me gozaré, me gozaré Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho un líder Cantaré, cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo poder Echó al amor, quien los perseguía, pinete y caballo Echó a la mar, quien los perseguía, y de tu caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del panador Y cantaré al Señor por siempre, su bien es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, dígale Echó a la mar Y en este caballo, echó a la mar Y en este caballo, echó a la mar, echó a la mar Los carros del panador Algo está cayendo aquí, dígale Algo está cayendo aquí, algo está cayendo sobre mí Vamos a dejar en esa hora, algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí La presencia, es la presencia de Jehová Cayó en ese lugar La presencia de Jehová Tiembla la tierra Es la presencia de Jehová Cayó en ese lugar La presencia de Jehová Tiembla la tierra Y cayó Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios le damos gloria porque estamos en victoria a Dios le damos gloria porque estamos en victoria la iglesia está en victoria victoria levanta tu mano al cielo comienza a alabar a Dios Tu alabanza sube y el fuego cae cae Y todo alabanza sube, y el fuego cae Y yo estoy, y yo estoy en pie de guerra Y tú estás en pie de guerra Y yo estoy en pie de guerra Y tú estás en pie de guerra En la tormenta, pero sigo de pie En la batalla, pero sigo de pie Dígaselo, en la lucha, pero sigo de pie Que no sepas atrás, que yo sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la batalla, pero sigo de pie En la lucha, pero sigo de pie Que no sepas atrás, que yo sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie. En pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. Yo sigo de pie, vamos, digaselo a mi hermano. Yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré. Yo sigo de pie, en la tormenta pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie, en la lucha pero sigo de pie Que no se pasa atrás que yo sigo de pie, en la tormenta pero sigo de pie Dígale En la lucha pero sigo de pie, que no se pasa atrás que yo sigo de pie Y cayó, 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 cayó Y cayó, 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 cayó Y cayó, 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 cayó